La prensa quiere ocultar un hecho que es evidente, la prensa quiere ocultar un hecho que es evidente, y a donde Gustavo llega, el pueblo se hace presente, y a donde Gustavo llega, el pueblo se hace presente, y como granos de arena se multiplica la gente, que grita en esperanzada, Petro es el presidente, Petro es el presidente, que grita en esperanzada, Petro es el presidente, que Colombia necesita para acabar la corrupción, que Colombia necesita para transformar la nación, y hacer la reforma agraria para el pueblo trabajador, y hacer la reforma agraria para el pueblo trabajador. Lo acompañan los abuelos, y la juventud irreverente, lo acompaña todo el pueblo, y la juventud irreverente, que quiere mandar al diablo, a estos corruptos de siempre, por eso Colombia grita, Petro es el presidente, Petro es el presidente, Petro es el presidente, por eso Colombia grita, Petro es el presidente, La radio y televisión, que nadie les cree ni cinco Hablan de una expropiación, que Pedro nunca le ha dicho Y hablan de una expropiación, que Pedro nunca le ha dicho Pero el pueblo tiene un pacto, que ni mandará que lo vence Y no evitarán sus mentiras, que Pedro es el presidente Y no evitarán sus mentiras, que Pedro es el presidente Escucha a los candidatos, y compare sus argumentos Escucha a los candidatos, y compare sus argumentos Ninguno tiene propuestas, tan solo habla mal de Pedro Ninguno tiene propuestas, tan solo habla mal de Pedro Que a todos da sopa y seco, porque le sobra el talento Que a todos da sopa y seco, porque le sobra el talento Lo acompañan los abuelos, la juventud irreverente Lo acompaña todo el pueblo, y la juventud irreverente Que quiere mandar al diablo, que quiere mandar al diablo Que quiere mandar al diablo, a estos corruptos de siempre Por eso Colombia grita, ¡Petro es el presidente!